100 curiosidades de The Amazing Digital Circus Número 1 The Amazing Digital Circus en menos de 2 meses ha superado las 150 millones de reproducciones Cuestión que lo ha convertido en el piloto indie con más reproducciones de toda la historia Superando el piloto de Murder Drones O la grandiosa serie de Hasbin Hotel Que después de más de 4 años de su estreno ha conseguido poco más de 90 millones de reproducciones Sin mencionar que los números del piloto del circo digital no dejan de crecer día con día Algo que hasta la creadora ha declarado que no puede comprender Número 2 Todos saben que Jax es un pesado Cuestión que ha hecho que a nadie dentro del circo le caiga bien Aunque si algún día quedamos encerrados aquí dentro Existen formas de evitar que Jax moleste como decirle solo elogio sin importar que haga Lo cual lo confundiría y asustaría Algo que ha confirmado la creadora Número 3 A pesar de que literalmente la descripción del piloto se anuncia al show como una comedia de terror psicológico Sobre tiernos personajes animados que odian su vida y quieren escapar La creadora ha insistido mucho en que no es de terror Siendo más bien un show enfocado en la comedia Una comedia basada en conceptos sombríos y deprimentes Pero comedia final de cuentas Por lo que no debemos esperarnos llevar muchos sustos Solo salir con una extraña sensación que combina la alegría con el temor existencial Número 4 Otra gran inspiración para este show es el juego indie de The Stanley Parable El cual ha confirmado a la creadora que le ha influenciado muchas cosas del programa Siendo la más evidente la sección en la que Podme recorre las puertas de salida Pasando por una especie de cuartos de oficina Los cuales son muy similares a los que se tienen para recorrer en este juego Número 5 Michael Kovach es quien interpreta la voz original de Jax La cual se caracteriza por ser igual que la de Raged y Andy Pero como si no le importara nada Curiosamente también es quien interpreta en Murder Drones Un personaje con una personalidad muy amable La cual generaba que muchos le pidieran que dijera algunas frases coquetas para interpretarlo Pero ahora que Jax se ha vuelto tan solicitado No será tan generoso Número 6 Algo que se mostró en el piloto es que Podme vomitaba debido a lo rápido que Kane la llevaba de un lado para otro Cuestión que ha hecho pensar a muchos fans que los personajes humanos se pueden enfermar Lo cual solo crea la pregunta de ¿Cómo King Herosobl que no tienen boca vomitarían? Y aunque no conviene darle muchas vueltas a la respuesta La creadora ha dicho que la vida encuentra el camino Número 7 A pesar de que Kangla es básicamente un listón El cual se lo puede llevar cualquier cosa Se sabe que ella podría usar ropa a pesar de su complexión Pero mantener su forma sin que caiga depende del humor que tenga Haciéndose más débil mientras más triste esté Aún así se ha compartido una imagen de ella algo triste usando una hoodie Número 8 Cuando Podme llegó al circo digital El bueno de Kaufmo se abstrajo Lo que impidió que estos personajes se conocieran Sin embargo la creadora ha dicho que Podme se hubiera llevado bien con el payaso Kaufmo Aunque algunas de sus bromas le molestarían Sin embargo tienen muchas cosas en común Como tener un atuendo de circo O que ambos se obsesionaron con la salida Número 9 A pesar de que a todos nos encantaron los peluches de Jax y Podme que sacó Glitch Para apoyar la financiación de la serie Muchos no pueden esperar a que sus personajes favoritos lleguen a esta forma Como esta fan que hizo su propio software de peluche El cual es tan bueno que parece difícil que los oficiales puedan superarlo Número 10 Conocimos a la reina Glowing en el primer episodio de la serie Lo que ha hecho a muchos pensar que si existe una reina Glowing Por ende debe existir un rey Glowing Algo que ya la creadora ha confirmado Aunque si nos esperábamos un gusano gigante Puede que quedemos algo decepcionados Pues también dijo que un rey Glowing es idéntico a un Glowing común El cual muere inmediatamente después del apareamiento Por lo cual nunca lo conoceremos en la serie Número 11 Una de las escenas que más ha llamado la atención a los fans Es la que se encuentra al final del piloto Donde se muestra una gran ilustración En la que podemos observar a todos los personajes humanos dentro del circo Los cuales no se han abstraído Mirando fijamente un cielo nocturno lleno de estrellas Con una expresión de sorpresa y asombro Como si tuvieran mucho desde que no vieran el cielo Lo que hace pensar muchos que al final lograrán salir con la forma de sus avatars Número 12 Algo que la creadora ha confirmado que veremos a lo largo de la serie Son una gran cantidad de referencias a la película de Ray y Diana Nandi La cual se ha vuelto una obsesión para ella Y además de que ha inspirado muchos elementos importantes del programa Como el aspecto de Ragata o la voz de Jax Promete que seguirá agregando cosas de esta película en el futuro Número 13 Se nos ha compartido uno de los sketchs realizados para animar a Babel Específicamente la parte del piloto en la que se termina comiendo el vómito Puede que los animadores no tuvieran muy claro como una burbuja podía terminar haciendo esto Pero Gooseworks lo dejó bastante claro Número 14 Todos sabemos lo compleja que puede ser la personalidad de Jax Aunque una de las cuestiones que más ha dejado preguntas es por qué diablos le tiene miedo al maíz Como nos lo muestra la creadora en un boceto Algo que ha respondido con que verlo le recuerda a sus días en la granja Cuestión que podría explicar por qué usa un overall Similar al que se acostumbra a usar en las granjas Aunque plantea muchas más preguntas que respuestas Número 15 Se ha dicho que la personalidad de todos se debe a una buena razón Agregando que buscan dar un capítulo a cada personaje para desarrollarlo y saber más de este Además de confirmar que Jax es un tipo con muchos problemas y en algún momento sabremos todo sobre él Aunque siempre pueden ver la teoría de su traición que hay en el canal si quieren conocer todo lo que se sabe sobre Jax hasta ahora Número 16 Está más que confirmado que la reina glowing volverá para el episodio 2 de la serie Aunque parece que esa será su última aparición Pero todavía no sabemos por qué Posiblemente Kane termine con ella luego de olvidar acabarla después de que Capmo se abstrajo Además de que se quería adueñar de todo algo que Kane no iba a permitir Número 17 Existen varios análisis en YouTube hablando de lo mala que se puede volver la serie Debido a la gran cantidad de fans que ha conseguido de una manera tan rápida Pues cuando son tantos tienden a apropiarse del contenido y volverse muy tóxicos tratando de defenderla de quienes la critiquen Queriendo que sigan tramas que solo existen en sus fantasías O enojándose con algún desenlace Obligando a los creadores a ser puro fanservice Pero a pesar de lo grande del fandom Gooseworks ha tratado de que la base de fans se contorte Debido a su gran actividad en las redes y a su insistencia de no tener fans tóxicos Número 18 Pero a pesar del gran éxito que está teniendo el circo digital Se ha confirmado que solo habrá una temporada de 8 capítulos por ahora Agregando que ya están escritos todos los guiones Y aunque puede que tengamos algunos cambios durante el proceso de producción Parece que la historia completa se contará en los capítulos restantes Y no habrá una segunda temporada Número 19 La banda sonora del piloto que compartió Glitch en YouTube Nos muestra el nido de la reina Glowing En específico muchas de las cosas que recolectaban sus Glowing Además de varios cientos de dados También había juntado botones, patitos, tiburones, teléfonos, una especie de salvavidas de flamenco Además de algunos vehículos de juguete como autos, cohetes, un submarino y un triciclo Aunque ninguno se parece al vehículo que los vimos utilizar en la imagen promocional El cual Jax conduce Número 20 A la creadora le gustan mucho los triángulos Tanto que hasta su avatar y el personaje de Elaine tienen un rostro con esta forma tan característica Sin mencionar adentro que aparece con Elaine Por lo que la forma de la cabeza de Soul es una continuación a este gusto Aunque parece que a Soul le molesta que los agrupen solamente por tener cabezas triangulares Número 21 Se ha confirmado que Gangl ama el anime Tanto que suele dibujarlo en su tiempo libre Incluso se le ha dicho que ha visto a One Piece Y su personaje favorito es Tony Chopper Aunque muestra el buen gusto que tiene Gangl pues todos aman a ese reno Número 22 La cuenta Glitch de X, antes Twitter, publicó un post en el que decían que se acaban de dar cuenta Que tenían los clips de voz originales que la actriz de voz de Podme, Liz Freeman Grabó para la sección en la que censuran sus malas palabras Prometiendo liberarlos algún día si los fans serán amables unos con otros Algo bastante difícil que ocurra en Twitter Por lo que perfectamente se pueden quedar ocultos para siempre Número 23 Todos sabemos que Woodworks, la creadora de la serie También es conocida por su trabajo componiendo música para series como Hasbin Hotel Así como muchas de las canciones de la Amazing Digital Circus, aunque no todas Y es que el compositón Evan Alderete también ha colaborado con gran parte de la banda sonora Declarando que al crear música de circo se divirtió muchísimo Especialmente con las pistas que no estaban en su timonera orquestal habitual Número 24 Para buscar la voz adecuada para los personajes hechos en una serie nueva Se crea una biblia de audio La cual define qué es lo que se está buscando Represente la voz que lo interpreta Y se nos ha compartido parte de la biblia para la reina Gloin En la que se destacaba porque debía sonar grave Chapoteante, húmeda, pesada y gomosa Siendo estos los sonidos de una buena madre para Woodworks Número 25 Cuando Kaufmo quedó abstraído, muchos se sorprendieron Porque llegó a este punto antes de Kinger Pues la mayoría de los humanos dentro del circo Consideraban que él sería el siguiente en ser abstraído Sin embargo le han preguntado a la creadora que además de Kinger Cuál es el segundo personaje con más probabilidades de volverse loco A lo que respondió con que no creeríamos si lo dijera Pues quizás se trataba de algún personaje que parece estar muy estable como Jax Número 26 Una de las teorías que más fuerza ha ganado la comunidad Es que las personas que han terminado encerradas en el circo digital No son como tal personas Sino copias exactas de la mente de los humanos Las cuales creen que son ellos mismos Cuando los humanos reales terminaron yéndose sin problemas Después de probar el casco de realidad virtual El cual solo copiaría su mente y les daría un avatar Para que se creyera persona Algo así como la copia mental que aparece en White Christmas De Black Mirror Donde copian su mente para ser un asistente digital idéntico Tanto que se cree la persona y deben entrenarla para que no lo haga Número 27 La canción de los créditos de la serie se llama Digital Days Y es la favorita de Woods World La cual compuso junto a Evan Alderete Y sale un poco de la temática de circo Para hacer una canción divertida para cerrar el programa Número 28 La creadora se encargó de hacer que cada personaje tuviera un estilo completamente diferente Algo que se nota hasta en los ojos Con Podmy teniendo pupilas de ruleta Dragata que tiene un ojo con un punto negro Además de otro de botón Gangl su máscara Kinger con globos oculares llenos de venas rojas Suavely su ojo amarillo extraño Y hasta Jax tiene las pupilas cuadradas Mostrando que no se repite nada de estos personajes Número 29 El estudio glitch ha compartido imagen Donde podemos ver a Kane en modo fortachón Haciendo una pose en la que muestra los músculos que ha ganado Aunque parece que aún no pule su modelo lo suficiente Como para que no se vean errores al aumentar tanto sus músculos Número 30 Si queremos ver a fondo las imágenes que los humanos encerrados tienen pegadas en la puerta de su cuarto Ya se han compartido Y aunque no revela nada que no se haya visto en el piloto Podríamos aprovechar para imprimirlas y pegarlas en nuestro cuarto Con tal de sentirnos encerrados en un mundo digital Aunque no se para que Número 31 Algunos de los concept arts de Jax nos muestran como cuando quiere puede abrir la boca Enseñando que cuenta con dientes muy filosos Además de que parece cambiar su expresión a la de un psicópata Modificando sus icónicas pupilas cuadradas por una especie de espiral Lo que muestra que aún no hemos visto la peor parte de Jax Número 32 A pesar de que Kaofmo no pudo presentarse Y su versión abstraída no tenía ninguna línea de voz Se ha confirmado que tuvo actor de voz El cual fue Wizard Wiz Se parece a mi nombre Quien al parecer grabó algunas líneas para el piloto Pero según Gooseworks las quitaron por ser muy ofensivas Número 33 Si estabas pensando en comprar los peluches oficiales de The Amazing Digital Circus Hay que saber que a pesar de que en el anuncio podamos oírlos Se especifica que los peluches oficiales no hablan A menos claro que están embrujados Por lo que si compramos uno es muy poco probable que lo haga Número 34 La actriz de voz de Gangl es Marisa Lenti Quien usualmente trabaja en el doblaje de varias series animadas Incluso le da su voz a Anita de Brawl Stars Aunque también es conocida por sus trabajos como directora de doblaje Y su trabajo para traducir los guiones Algo que pudo hacer para Digimon La cual es su franquicia favorita Y hasta pudo darle voz a la mamá de Sora Número 35 Una de las cuestiones que más ha dejado sin dormir a los fans De La Amazing Digital Circus Es que si Bob les hizo un festín para celebrar que cumplieron con su misión ¿Cómo le hacen para comer si algunos ni siquiera pueden abrir la boca? Pues según la creadora Es porque son iguales a los Chao Chaos De Sonic Adventure Número 36 A pesar de que el mundo digital es solo una pequeña isla en medio de un inmenso vacío Parece que el circo que ha creado Kane es muy grande Pues nos han compartido una imagen de dentro de la carpa En la cual se puede ver el circo en comparación con un humano Mostrando que el sitio es inmenso Lo que explica como es que Podme no pudo encontrar a Kane Después de buscarlo por todas partes Número 37 Otra cosa que trataron de hacer mientras producían el primer episodio del programa Fue contratar a Jack Black para interpretar a Kaosmo Aunque la creadora ha dicho que solo podían pagarle para hacer cero líneas Pero parece que al final le salió más barato contratar a Wizard Wiz Para unas líneas que jamás serían oídas Al menos hasta ahora Número 38 Parece que cambiar del mundo digital a uno real teniendo la forma de peluches No cayó muy bien para Podme A quien todo le abrumó tanto que obtuvo por alejarse Mientras el bueno de Jack parece que incluso se lleva bien con los otros peluches de series que vende Glitch Quizás se debe a que su actor de voz ya trabajaba con Murder Drones Y lo aceptaron más pronto que a Podme Número 39 Lo malo de tener un show que se vuelve tan famoso Es que siempre habrá personas tratándose de aprovechar de esto Algo que le sucedió a la creadora Que no ha informado que hay cuentas falsas que tratan de suplantar su identidad Así que si te llega una invitación de ella Probablemente te quieran estafar Número 40 Además de la película de Ray Dian Con la que Gooseworks está obsesionada E inspira muchas cosas vistas en el circo digital También ha declarado que le encanta incluir tantas referencias como sean posibles Para sus oscuras hiperfijaciones de los 70's Por lo que puede que veamos muchos pantalones acampanados en futuros capítulos O cosas de ese estilo Número 41 Otra cosa de la que muchos fans se quejan Es que los creadores cambian la historia Para tratar de sorprender cuando la comunidad ya ha teorizado algo parecido a la historia planeada O para querer contentar a cierto público Pero Gooseworks se ha dicho que todo lo referente al circo digital Lo ha planeado a gran detalle Dejando ver que cada pequeño elemento existe por algo en su mundo Y no cambiará nada Número 42 A pesar del increíble rendimiento que debe tener el programa que corre el circo digital para simular con tanto detalle a su mundo Podemos ver que algo no está bien Pues desde la pantalla de inicio se ven errores en la ejecución del software Mejor conocidos como glitches Los cuales pasan incluso antes de que Kaufmo corrompido comience a expandir sus errores Como podemos ver al inicio donde Podme ve como una flor se glitchea en frente de ella Número 43 Cuando Gooseworks confesó que el NPC que Podme encuentra en la bañera se llama Doctor Football Muchos pensaron que se trataba de una broma debido a que podemos ver muchos más NPCs a lo largo del capítulo Como los que están en el restaurante junto a Kane Pero la creadora ha dicho que cada uno de estos NPCs tiene nombre Lo que tira un poco la teoría de que los humanos son NPCs con la copia digital de su persona Número 44 Los abstraidos son una parte muy importante del programa Ya que muestran que cada humano tiene un límite que soporta antes de acabar en esta forma Que no tiene manera de revertirse A pesar de ello hemos visto que existen unas criaturas muy similares Dentro de la serie de Gooseworks de Elaine Aunque antes de que pudiéramos hacer teorías con esto La creadora confirmó que no tiene nada que ver Simplemente no es una persona con mucha creatividad en los diseños Número 45 Gooseworks puede ser muy activa en sus redes sociales Pero parece que no tiende a mostrar su cara con mucha regularidad Incluso en el vivo de glitch siempre tuvo su avatar Puesto en lugar de enseñarse a ella Pero a pesar de esto se hizo un autorretrato en agradecimiento a los fans Por las 20 millones de visitas Número 46 Como ya vimos en las curiosidades de Kane Su actor de voz Alex Rochón Se hizo viral por haber hecho un fandom de Spantum El cual obsesionó a la creadora con que se debía hacer la voz de Kane Por lo que enseguida consiguió el papel Aunque declarado que este no es su primer papel en la actuación de voz Debido a que hace más de 5 años Participó en la creación de una campaña publicitaria Para la seguridad de las tuberías e inodoros Interpretando a un pequeño pedazo de caca parlante Que peleaba con toallitas húmedas Y tampones para evitar que se le tapara el baño Número 47 A pesar de que no vimos a Jack Black Interpretando a Kaufman el piloto Dentro del video promocional de la serie Que aparece en la página de TheWackyWatch.com Podemos ver como se presentan a todos los humanos del circo Pero al presentar a Kaufman Parece ocurrir un error Y vemos una vieja imagen del actor en lugar del payaso Lo que hace a muchos creer Que en algún momento Aparecerá en la serie Número 48 A pesar de que el circo digital Ha demostrado ser un enorme éxito Al cual se está financiando Gracias al enorme apoyo de los fans El programa ha estado a punto de la cancelación Pues la creadora amenazó Con que si WizardWiz No tenía más de 10.000 seguidores en Twitter Para el lunes Cancelaría la serie Afortunadamente se logró el cometido Y el programa sigue en marcha Número 49 Como es lógico Con cualquier propiedad intelectual Que se vuelve esmamosa Comienza a salir mucha mercancía pirata De todos los personajes Las cuales son de muy dudosa calidad Aún así Le han preguntado a la creadora Que piensa de esto Mencionando que a ella no tienen problema Aunque evidentemente No puede hablar en nombre de Glitch Que son los que producen el show Y pueden licenciar la imagen Número 50 Hace poco Gooseworks preguntaba Cómo era posible conseguir La misma textura de gomita Que tiene Blender Para un Real Engine 5 Algo que puede parecer Una simple pregunta técnica Pero recordemos Que el programa Se realiza en un Real Engine Lo que podría implicar Que está buscando Darle esa textura A un nuevo personaje Y curiosamente Ya nos ha enseñado Una especie de elefante de goma Que se parece demasiado A esa textura Por lo que puede ser Un indicativo De su llegada al circo Número 51 Al parecer el aspecto Tan peculiar de Sovel No será siempre el mismo Debido a que en su habitación Tiene una caja Con piezas de Sovels De diferentes formas Lo que le permite Cambiar su aspecto Muy fácilmente Tanto que se ha prometido En que cada episodio Lo cambiará Manteniendo solamente Algunos elementos de la cabeza Pues hasta la imagen De su cuarto Tiene ligeras variaciones Que se pueden notar A simple vista Número 52 Dentro del arte conceptual Que ha compartido La creadora de la serie Podemos ver un personaje Muy particular El cual parecería Ser una clásica marioneta De calcetín Con un par de ojos Pegados en ella A pesar de que no aparece Directamente en el piloto Parece que podemos ver A este personaje O una variante similar La cual tiene un estilo Muy parecido al de un payaso En la puerta de un humano Que terminó siendo abstraido Y su personaje Tachado en la puerta Número 53 Algunos no se tomaron Muy bien Que se agregara El personaje de Kaufmo Al circo Para después hacer Que sufriese Un cambio irreversible Que prácticamente Acabe con él Sin que se presente Habiendo varios Que quieren ver Al payaso de la serie Pero Woods Works Dijo que fue un personaje De demostración De sacrificio Creado para explicar Un elemento del mundo Del programa Por lo que si alguien Debía de abstraerse Mejor que fuera Kaufmo Que los otros personajes Que tenemos Número 54 Algo que todos amamos Del piloto del circo digital Fueron sus increíbles créditos Que no solo tenían La canción del Digital Days Sino que también mostraba Una versión chibi De todos los personajes Del circo Los cuales tienen Una forma muy particular De caminar La cual fue animada Por el grande de Serunel Dándoles unos loops Que nos hacen querer Verlos caminar todo el día Número 55 Uno de los focetos De Ragata Muestra como está En el suelo Como si hubiera caído Aunque si miramos bien La imagen Parece ser la icónica pose De caída Que tiene Peter Griffin De padre de familia Cuando se cae O le pasa alguna cosa Muy trágica Algo que no sería raro Pues a la creadora Le encanta esa serie Número 56 Gooseworks solía tener La tradición De hacer un video Cada año Dedicado al abril falls Como poner a Darley Boxman Mirando a la cámara Por 5 minutos Para luego echarse a correr Y presentar una bola de carne Que habla Sin embargo Por la salida del circo digital No fue posible hacer ninguno Debido a que estaba Trabajando en el piloto Por lo que puede Que el siguiente año Vuelva a sus videos Usando de protagonistas A los personajes Del circo digital Número 57 Un boceto de Jax Nos muestra Como este está comiendo Una pizza Aunque sus dientes Siguen igual de cerrados Y la pizza Cuelga de su boca Así que quien sabe Como diablo se la comió Número 58 Los fans han amado Tanto la serie Que no han tardado En salir animaciones Increibles Como la que nos presenta El grande de Kodak Donde ponmea Aparece en un banco Con un arma Y un saco de dinero Dentro de un banco Preguntando a Kane Si robaran un banco Algo que niega Y le dice que no Sino que están teniendo Una aventura Dentro del banco Número 59 Otro de los personajes Que podemos encontrar En las puertas tachadas Lo que significa Que se ha extraído Es una especie De dinosaurio púrpura El cual no se parece Mucho a Barney Pero su cresta multicolor Sobre su cabeza Y hasta chapas En las mejillas Lo hacen un diseño Interesante Que nos hubiera gustado Ver con vida Número 60 Quien interpreta a Kinger Es el actor de voz Sean Chiplock El cual parece Tener experiencia Quedando encerrado En los videojuegos Pues es conocido Por interpretar El papel de Revali Y el gran árbol Deku En Zelda Breath of the Wild Ayuki Mishima En Persona 5 Noob Saibot De Mortal Kombat 11 Deluxe de Henshin Impact Y Kiyotaka Ichimaru De Danganronpa Trigger Happy Havoc Número 61 Podemos ver Que entrar al circo digital Y Sokeponmi Tuviera que decir Muchas groserías Pero parece Que al darse cuenta Lo inútil que eran Dejó de usarlas Sin embargo A Zubble No parece importarle La censura Pues dice groserías Y hasta hace señas obscenas Quizá porque no tiene boca Y quiere que aparezca El cartel de Kaina En alguna parte Aunque si de algo No queda duda Es que no conviene Hacer enojar a Zubble Número 62 Se ha confirmado Que Kain no puede entender Un gran espectro De emociones humanas Lo que no solo Lo vuelve algo insensible Con el dolor humano Sino que también hace Que sea el tipo de persona Que no entiende Las bromas verbales E incluso aunque Se las explicaran Las tomaría de manera literal Número 63 La rebeldía de Zubble No se detiene En no querer participar En las aventuras O decir groserías Pues Usworks ha dicho Que si alguno De los personajes Pudiera fumar Cierta planta verde Zubble sería Quien la haría Por lo que tal vez No tendría efecto alguno Número 64 Mario Party 8 Y el Amazing Digital Circus Son muy parecidos Pues ambos tienen Una temática circense Desarrollándose el juego Dentro de la Feria de la Estrella La cual también Tiene un excéntrico Presentador Llamado MC Vallejo Quien cuenta con Un co-anfitrión Llamado Big Top Como Kain con Bubble Datos tan parecidos Que incluso la creadora Ha admitido Que ese juego Influenció mucho en ella Y lo jugó tanto Que él le dejó Algunas secuelas En su mente Número 65 Se nos ha dicho Que Kaufmo Se llevaba bien Con las personas Del circo digital Antes de abstraerse Sin embargo En el piloto Ragata le dice Que no siempre Se llevaron bien Como cuando la criticó Por no reírse De sus chistes Y hasta Kangol Parece preocupada Por si sigue enojado Por no reírse De sus chistes Algo que ha confundido La comunidad Pues parece que Ambos comportamientos No coinciden Sin embargo La creadora ha confirmado Que cuando las personas Comienzan a llegar al límite Que vendría siendo La abstracción En este caso Tienden a volverse Desagradables Y por ello Presentaba esa actitud Número 66 A pesar de que vimos Como Kain le daba Un nombre a Podme Con una máquina Han recibido su nombre De él Pues le gusta pensar Que Jack se nombró A sí mismo Incluso que esto mismo Hizo con Kangol Número 67 Además de la marioneta Con estilo de payaso Que se ve tachada En una de las habitaciones También se puede ver Mejor otra marioneta La cual luce Mucho más femenina Con largas pestañas Y una flor Junto a sus orejas Se cree que tiene forma De ratón debido A su nariz rosada Aunque aún no se confirma Si lo sea O si simplemente Es una marioneta De calcetín hecha al azar Que tenía una pareja Número 68 La actriz de voz de Podme Lizzie Freeman Nos ha regalado Una actuación en vivo Junto a un cosplay De Kinger Mostrando lo bien Que interpreta el papel Y como Kinger Siempre reaccionará Asustándose Por lo loco Que ya está Número 69 Cuando Kavmo abstraído Es llevado al sótano Se alcanzan a ver Dos seres abstraídos Dentro de este Lo que implica Que hay al menos Otros dos humanos Que existieron previamente Como personajes Dentro del circo digital Aunque se estima Que el sótano Es mucho más grande Y en esa zona Solo habían reunidos Un par de abstraídos Cuando en realidad Son varios más Número 70 Durante la canción De inicio del programa Podemos ver Que todo parece Transcurrir de forma normal Hasta que aparece Un glitch Y la letra se repite Este peculiar momento Para algunos Es otro de los errores De ejecución Que presenta el programa Mientras otros creen Que podría significar Que fue el momento En el que Pony Entró al circo Número 71 Si de verdad Quisiéramos estar Atrapados dentro Del circo digital Sin una forma De poder salir Pero al menos Tenemos la vela Con el olor oficial Del circo Cacahuates de circo Y cigarros Algo que por alguna razón Parecería ser el olor De un circo normal Pero no el de uno digital Número 72 Uno de los animadores Principales del circo digital Es Kevin Tenmer El cual tiene su propia teoría De quien es Pony Pues cree que se trata De Mata La cual protagoniza Uno de sus cortos musicales Donde se nos muestra A esta chica La cual parece estar Perdiendo la cabeza Cula rutina Y todas las cosas Le hablan Por lo que tal vez Es mejor que esté En forma de Pony A que regresa Su vieja vida Número 73 La creadora ha confirmado Que la luna es una ia Al igual que Bubble No tan compleja como Kane Pero capaz de pensar Por su cuenta Lo que explica Por qué no puede controlar Su amor hacia él Así como no puede controlar Que Bubble lo deje hablar Sin tener que explotarlo Número 74 La actriz de voz de Bubble Es Ashley Nichols Quien además de darle Una excelente interpretación Se le conoce Por haber creado Farfetch'd Una serie indie De un pueblo Donde suceden cosas paranormales Número 75 Podemos ver que otro De los personajes Con un touch En la imagen de su cuarto Es una especie De conejo amarillo Con las puntas De las orejas rotas Al igual que sus labios Además de tener Una especie de nariz de payaso Y un cuello azul Igual al de Gavmo Por lo que al estar triste Quizá interpretaba Al clásico payaso triste Pero eso mismo Lo hizo caer más rápido De la locura Número 76 Otra cosa que parece Haber sido inspirada De Mario Party Es el reloj de game Su Wacky Watch El cual sirve para monitorear Todo dentro del circo Y dentro de Mario Party 3 También podemos hacer Un item con el mismo nombre Aunque aquí sirve Para cortar O alargar la partida Pues hace que los turnos Restantes para el final Sean 5 Número 77 Como saben que el primer nombre Dado a Pony Fue XDDCC Algo que no ha dejado A los fans dormir Buscándole un significado Desde que forma El número romano 1210 Hasta que si pasa Por un cifrado César Con 17 cambios La palabra que aparece South O salida Pero el significado Detrás de esas letras Es un chiste interno Entre Woods Works Y sus amigos Por lo que tal vez Nunca sepamos Su verdadero origen Aunque en un principio La palabra era DDSC Pero Woods Works Agregó la X Para hacerlo Más difícil de pronunciar Y hasta La actriz de voz de Pony Le ha agradado El nombre de XDSC Y firma sus autógrafos Agregando Que también se le conoce así Número 78 Si quieren apoyar La producción De la Amazing Digital Circus Comprando algo De su mercancía Pero no quieres Gastarte tu quincena En un par de peluches Glitch también ha sacado Un par de llaveros Bastante monicos Uno con Kane y Bubble Y otro de Pony Junto a una puerta De salida La cual quiere alcanzar Número 79 Aún no está claro Si Kane es sincero En sus declaraciones Sobre no saber Que más está presente En el vacío Pero se cree Que debido a que Se enseña Que la cámara Puede salir De la computadora Volando más allá Del vacío Esto podría ser Una sutil sugerencia De que pasar al vacío En realidad Puede permitir Que los personajes Atrapados Escapen Algo de lo que Kane parece No ser consciente Ni nadie más Del circo Número 80 Otro personaje Que parece Termino sucumbiendo Al fenómeno De la abstracción Es una especie De ciclo perros Al cual se veía Muy esponjoso Quizá estaba hecho De algodón de azúcar O algo icónico De los circos Pero probablemente Nunca lo sepamos Ahora que su puerta Es otra de las tachadas Número 81 Los terrenos del circo Son una de las locaciones Más importantes Pues ahí parece estar Todo lo que pueden habitar Los humanos Siendo los principales lugares La carpa El lago Y el carnaval digital Aunque algunos creen Que sigue habiendo lugares Que nos han mostrado Sin mencionar Que Kane parece agregar Cosas nuevas Con el tiempo Número 82 La puerta de salida Se presenta con Podme Varias veces Dentro del piloto Sin embargo Existe una gran parte De los fans Que piensan Que no todas esas puertas Eran iguales Y es que justo Después de que Kane Y Podme Regresen del vacío A los terrenos Podemos ver Como aparece otra puerta Pero esta tiene un tono Mucho más anaranjado En comparación Con las puertas rojas Lo que ha traído La teoría De que existen Dos puertas de salida La real Y la que hizo Kane Aunque quizás El cambio de color Nada más fue un efecto De luz Y son la misma puerta Número 83 Kevin Temertans Uno de los animadores Del circo digital Desde joven Mostró su enorme talento Para la animación Ganando con su animación La feria de ciencia De la NASA En 2011 Número 84 Otra habilidad Con la que cuenta Sobel Es que gracias a ser Un cúmulo de piezas Diferentes Que se pueden desarmar E intercambiar Todas estas funcionan Independientemente De la otra Mostrándonos Como su mano Puede ahorcar a Jack Sin estar conectada a ella O que incluso su cuerpo Termina recogiendo su cabeza Para volverla a colocar En su lugar Número 85 Quien le dio vida La reina glowing Es Elsie Lovelock Una cantante británica Que también se ha hecho Muy conocida Por sus trabajos Como actriz de voz Participando en otras series De glitch Como Murder Drones Pero sin duda Uno de sus papeles Más queridos Y que todos amamos Es la actuación de voz Que tiene Para interpretar a Mommy Longless En el capítulo 2 De Poppy Playtime Y en Project Playtime También Número 86 Aunque en el piloto Solo vimos a la pícara De la luna Coquetearle a Kane También se ha confirmado Que el sol también puede hablar Por lo que es casi seguro Que se trate de otra Inteligencia artificial sencilla Como la de Bobble Aunque no sabemos Cual será su personalidad O si tendrá algún chipeo Con alguien Que no sea la luna Número 87 Podemos ver una especie De mago azul En una de las imágenes Tachadas de los cuartos De los humanos Que viven en el circo Aunque es uno de los personajes Que más borroso sale Y aparentemente Tenía un estilo cartoon Y un gran sombrero de mago Quizá le pertenece A la varita mágica Que podemos ver A los primeros promocionales De la serie Número 88 Podemos ver que la computadora Del final del piloto Es prácticamente idéntica A la que Podmy Se encuentra Mientras está tratando De encontrar una salida Cuando pasa Podmy Es muy simple En la computadora final Se logra ver Como entran rayos del sol Como si se estuviera insinuando Que el cuarto que vio Podmy Estaba dentro de la simulación Pero hay uno exactamente igual En el mundo real Número 89 Gooseworks es una creadora Muy particular Por así decirlo Pues tiende a hacer cosas Que parecen muy raras Porque lo son Como pedirle a sus fans Fotos de sus perros Para luego hacer un video Donde reemplaza la cara de estos Con enchufes de loves Que sentarse de una forma Que da más miedo Que Salad Fingers Para después dejar el mensaje De que robó la cara de sus perros Y mostrarnos un feto dorado Que termina bailando En medio del espacio Número 90 Amanda Hufford Es la actriz de voz de Ragata Conocida por haber trabajado En el ámbito artístico Toda su vida Tanto en videojuegos Animaciones comerciales Y hasta como vocalista Teniendo experiencia en el teatro Aunque la actuación de voz Es algo que le fascinó Desde el inicio Siendo su principal trabajo Aunque cuando no está Detrás de un micrófono También ha mostrado Su fuerte como directora Número 91 Si ya te compraste Todo lo disponible En la tienda de Glitch Para apoyar este gran programa Puede que lo único que falte Es el más reciente añadido Una borra de Podmy La cual muestra el mismo icono Que está sobre su habitación Enseñando sus característicos Ojos de ruleta A todo el mundo Mientras nos cubre De los rayos del sol Número 92 La actriz de voz de Podmy Lizzie Freeman Nos ha compartido una imagen Junto a Devin Mack Mostrando un pai Con la forma de Podmy Dibujada sobre este Aunque parece que le dijeron De que estaba hecho Y su rostro cambió por completo Número 93 Después de que Sable Se ha escupido por la reina Y glowing Kinger le pregunta Si ella experimentó Un programa de juegos Dentro de su estómago Siendo una clara referencia Al sorteo gastral El cual podemos ver En proyectos anteriores De Woodworks Como el capítulo De Little Rundo Donde puede girar una ruleta Para ganar algo Mientras está en el estómago Y como cuando vemos A Elaine entrar En el estómago de su presa Como en Elaine De Bounty Hunter Número 94 A Woodworks Le gustan mucho Los diseños extraños Por lo que es de esperar Que tenga un gran cariño A la botella de L'Oreal Kids La cual tiene como portada En su página de Tumblr Pero parece que no es la única A la que le gusta Afirmando que si volviera una Se bebería toda la botella Número 95 Los Glowings Parecen ser muy similares Al dispositivo mágico Que vemos en Katamari El cual fue creado Por el Dr. Katamari Y al igual que los Glowings Recoge todo Con lo que tiene contacto Agregando una capacidad Adhesiva al objeto Aunque parece que los Glowings Solo pueden llevar Un objeto a la vez Y no se ha confirmado Si Woodworks Se inspiró en este dispositivo Para crearlos O si solo es una coincidencia Número 96 El último personaje Que aparece tachado En las puertas Del que nos falta hablar Es un payaso verde O amarillo claro Con el cabello naranja Y aunque es la que más borrosa se ve Podría tener ciertos rasgos femeninos Puede que al igual que Kinger y Queenie Haya tenido algún tipo de relación Trajo Número 97 El dobleje de la serie En ruso Tiene una gran diferencia Con la mayoría De las traducciones originales Pues en lugar de referirse A Sable en plural Usan los pronombres De Chiger Para hablar de ella Lo que puede confirmar Que Sable es femenina Aunque Rusia Tiene una política Muy estricta Con la diversidad de género Número 98 Se desconoce el tamaño Del sótano Ya que su entrada Fue abierta en un lugar Cualquiera de la carpa Haciendo en el suelo Un agujero Lo que podría indicar Que esta área Se encuentra debajo de la carpa O incluso se cree Que todo el subsuelo Puede ser un gran sótano Lo que explicaría Porque parece que Kaufmos se encontró Con los abstraídos Antes de sufrir Su transformación Número 99 Evan Alderete Y Gooseworks Han trabajado En muchos proyectos juntos Siendo el más reciente El crear el soundtrack Del piloto Pero desde la secundaria Hacía en equipo Para lo mismo Componiendo soundtracks Para una serie animada Llamada Weather Número 100 Gooseworks ha revelado Que el diseño de personaje Que más le gustó hacer Fue el de Sable Seguramente por la emoción Que le causó Que fueran triángulos Al igual que ella Y por lo extraño Que podía terminar Pues es un personaje Hecho con piezas aleatorias Muy parecidas a lo solo Número 100 Más 1 Una de las primeras Imágenes teaser Del circo digital Presentaba varios elementos Importantes en medio Del escenario Como el ojo Y sombrero de Kane Así como una varita Que aún no hemos visto En la serie Pero lo curioso Es que la tetera azul Que podemos ver aquí Regresa a la intro Volando en círculo Junto a otros objetos Aunque fuera de eso No se ha vuelto a ver Número 100 Más 2 Durante la glitchex De 2023 Cuando se estaba entrevistando A Gooseworks Le preguntaron Por la comida favorita De Jax Ella dijo Preguntas la tiene que pensar mucho Pero Michael Kovach La voz de Jax Propuso el espagueti Algo que se aceptó En el momento Y por ende Se volvió canon Así como que la comida favorita De Podme Por alguna razón Es el salmón Así que también es canon Que a Podme Le encanta la comida del mar Me piro vampiro